Luna Lunera Luna Lunera Cascadelera Baby dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón Ay lunita redondita Que la espuma de tu luz Baña en mis noches Ay lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Luna Lunera Cascadelera Baby dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón Ay lunita redondita Ay lunita redondita Que la espuma de tu luz Baña en mis noches Ay lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Llorar de amor Luna Lunera Cascadelera Cascadelera Baby dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón 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 Corazón